Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 90,000 suscriptores en mi canal Coremas Plus, regalaré un álbum de BTS. Por cierto, también si quieres ser miembro del canal, únete y tendrás imágenes exclusivas, contenido exclusivo, videos exclusivos antes de que salgan e información exclusiva de proyectos antes de que sean publicados en otras redes sociales. Además de tener el logotipo de ARMY de diferentes colores dependiendo de los meses que lleves, sin contar que estarás participando para otros regalos de álbumes y productos de BTS futuros. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch, abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS, del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar, te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Por cierto, recuerda que hoy a las 10pm estará haciendo el directo eligiendo al ganador del peluche de Tata. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Esta es la conmovedora carta que J-Hope le dedicó a Suga. El camino para convertirse en un idol no es nada fácil, pero si encuentras a la persona correcta, el trayecto es menos pesado. La química entre los chicos de BTS es increíble. En cada interacción que tienen dentro y fuera del escenario, se ve el magnetismo que irradian, pues no solo son compañeros de trabajo, ellos se ven como incondicionales amigos, a no ser que nos estén engañando y realmente solo se vean como compañeros de trabajo. J-Hope y Suga comparten una conexión muy estrecha, pues tienen muchos años de conocerse. Los fans valoran tanto su hermandad, que el dúo tiene un día especial denominado Sope Day. Armin la festeja el 24 de diciembre. Uno de los momentos que han quedado en la memoria de todos los fanáticos fue cuando J-Hope le escribió una carta a mano a Suga durante el episodio final del programa de BTS, Bombo a Josh, en su segunda temporada en el año 2017. A mi hermano Suga, Hyun, hola soy Hoseok. Cuando llegué por primera vez al dormitorio, me sentí muy incómodo y tímido, así que solo me quedé en la sala. Después viniste tú y conversamos. Eso me relajó. Aún no puedo olvidar ese momento. J-Hope le confesó a Suga que cuando estaba cansado, Suga siempre lo ayudó a seguir adelante. Al estar enfermo o triste, Jungi fue como un salvador para el cantante de Ego. Le dio las gracias a su amigo por estar en cada etapa importante con él. Hoseok terminó su emotiva carta diciendo, Hyun, gracias por convertirte en un miembro de BTS y gracias por ser mi hermano mayor. Espero que siempre estés a mi lado sin importar nada. Te amo, hermano. El mensaje que Hoseok le dedicó a Jungi cautivó a todas las fans de BTS. Los chicos estaban muy sensibles al recordar el pasado y las palabras de su compañero, que fueron muy sinceras. Pues también los chicos fueron conmovidos. Y Chan-Woo de Astro consigue el papel principal del próximo drama webtoon, True Beauty. Un genio de la cara de la vida real que juega la versión webtoon de un genio de la cara. Como ya les habíamos dicho, muchos querían que Jin interpretara al personaje principal, mientras Rose querían que interpretara a la chica. Pero parece que en esta ocasión le quitaron el papel a Jin. De todas formas, también se parece bastante. De acuerdo a Ilgan Sports, a Chan-Woo de Astro se le ofreció el papel principal del próximo drama webtoon, True Beauty, y que estará jugando el papel principal. True Beauty es originalmente un webtoon sobre una chica que teme mostrar su cara desnuda sin maquillaje a nadie. Además, el personaje femenino principal se enamora del único chico que sabe cómo se ve su rostro sin maquillaje. Y al mismo tiempo, la historia también cubre cómo los adolescentes de 18 años persiguen sus sueños. Según el informe, Chan-Woo interpreta al personaje Lee Soo-Ho, conocido como el genio de la cara. Lee Soo-Ho es un chico perfecto que tiene la cara perfecta y el cerebro. Aunque se sabe que el personaje es frío e imperturbable por toda la atención que se le presta, también es un personaje ingenuo cuya cara se pone roja cada vez que se avergüenza. Debido a la reputación de Chan-Woo como un genio de la cara, hay mucha emoción en torno a estas noticias. Con lo bien que interpretó su personaje en My ID is Ganon Beauty, hay una gran expectación sobre cómo transmitirá este papel. Con respecto a este asunto, la agencia de Chan-Woo, Fantagio declaró, se le ofreció un papel en el drama y lo está revisando con optimismo. Y J-Hope y RM crean una versión muy especial de la Army Boom. Para estar un poco más cerca de los fans, los idols están actualizando diferentes redes sociales para convivir y conversar. Y una de las preferidas de los artistas coreanos es obviamente B-Live. J-Hope y RM realizaron una transmisión en vivo mediante el B-Live, en donde aparte de convivir con los fans, transformaron a Lightstick oficial de BTS. La nueva versión que hace poco fue revelada. Con algunas pinturas y herramientas, J-Hope y RM le dieron una nueva estética a su Army Boom, haciendo que fuera toda una obra de arte que encantó a los fans que emocionados observaron el proceso creativo de los idols. Namjoon optó por un diseño inspirado en la naturaleza, entre colores como verde y azul, y RM pintó un gran girasol y unas impresionantes montañas que distinguen a su nueva Army Boom. El líder de BTS preguntó a la audiencia qué nombre debería llevar. Junko contestó que la llamará Tierra, ya que había mucha vida en ella. J-Hope plasmó todo su amor y afecto por ARMY, tomó el color negro y el centro de su Army Boom y dibujó el logo de BTS. De abajo escribió una de las palabras favoritas, ARMY. Para darle un toque especial, el rapero adornó el mango de la Lightstick con un papel de color morado y algunas flores. Para recordar este gran momento, Namjoon y Hoseok subieron una cerca donde muy orgullosamente posan junto a sus creativos diseños de la ARMY Boom. Sus seguidores los llenaron de amor y elogios en los comentarios. Junko hizo una aparición especial al final de la transmisión, revelando que se encontraba practicando boxeo. Así que solo fue a saludar a ARMY para recargar su energía y regresar al combate con gran entusiasmo. Y Jungkook de BTS y Tsuyu de Twice son los primeros nominados en The 100 Most Beautiful Faces of 2020. Ambas estrellas de K-pop resultaron elegidos como los rostros más hermosos del 2019 y aparecieron nuevamente en la lista este año. La organización TC Candler lanzó en su Instagram su lista de nominados de los 100 rostros más hermosos del 2020. Con Jungkook de BTS y Tsuyu de Twice, en 2019 Jungkook ocupó el primer lugar en las 100 caras más hermosas. Mientras que Tsuyu hacía lo propio en los 100 rostros más hermosos femeninos. Desde 1999 TC Candler viene organizando un ranking de las celebridades masculinas y femeninas más atractivas. Según una votación global a través de sus redes sociales oficiales. Entre las celebridades asiáticas nominadas para la edición del 2020 se encuentran el idol de origen chino Lai, vocalista rapero del grupo EXO, quien quedó en el puesto 12 el año pasado. El 12 de abril se anunció la candidatura de Nancy de Momoland en su tercera participación de la lista de TC Candler. Al día siguiente ingresó Taejang de Big Bang. En su primera nominación aparece Cha Young del grupo novato ITZY y Cha Young Wo de Astro. Aunque fue elegida en el top 10 de las chicas más hermosas del K-pop, mejores visuales de Dispatch, Bomi de Apping figura por primera vez en el ranking de TC Candler. Completando el listado de artistas asiáticos nominados hasta el momento, la actriz y belleza china de 35 años, Suzu, Rose de Blackpink, Taeyeon Density, Jessica Jung y el actor y idol de C-pop, Xiao Shan, quien recientemente fue objeto de controversia cuando se revelaron sus fotografías sin editar. ¿Tú quién piensas que ganará este año? Posiblemente sea Jungkook por segundo año consecutivo. Eso es lo que yo opino, ¿pero tú qué opinas? ¿Y el Rubius se declara ARMY? El 23 de abril, a través de su cuenta oficial de Twitter, el mundialmente conocido youtuber se declaró fan de Suga de BTS. Bordeando 40 millones de seguidores en su canal de ElRubiusOMG, a sus 30 años se posiciona como el youtuber español con más seguidores en su país, tercero en cuanto a hispanoparlantes y el número 23 a nivel global. Dado su popularidad, cómo ha reaccionado el fandom de ARMY ante su admiración por el rapero en redes sociales, las fans de Bangtan han dejado los más divertidos comentarios. En respuesta al post del Rubius, miles comparten videos con los mejores momentos de Jungkook, respaldando su gusto, tratándolo como un nuevo ARMY e incluso nombrándolo como el octavo miembro de BTS. Aunque muchos dicen que es falso y que ni siquiera se sabe los nombres de todos los integrantes, sobre todo porque anteriormente había dicho que no sabía que Jungkook era Suga y que Suga era Jungkook. Muchos dicen también que esto es una broma, aunque posiblemente lo hizo simplemente para que le llegaran muchísimos comentarios de los fans y muchas interacciones. Tal vez para colgarse un poco de la fama y de las interacciones de BTS, que son bastante fuertes en Twitter y otras redes sociales. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Será que es el octavo miembro de BTS? ¿Y ARMY de BTS recibe un golpe en la cabeza? ¿Será que dejará de ser un genio? Si Jimin no fuera un idol, posiblemente sería algún tipo de comediante. Ya sea que se deslice y se deslice en un flotador o que se caiga de una silla, Jimin sabe cómo hacer reír a todos, incluso cuando no está tratando de hacerlo. En el episodio número 101 de Room BTS, BTS jugó deportes absurdos. BTS se subieron a un trampolín y lucharon en una carrera de obstáculos, por lo que es normal que ocurran algunos accidentes. Jimin, sin embargo, causó uno cuando nadie lo esperaba. Durante una caja misteriosa, los miembros tenían que identificar elementos a la velocidad de la luz. Uno de estos artículos era un pequeño frasco de perfume. El olor del perfume hizo que Jimin retrocediera. Justo en la frente de ARMY. ¿Por qué sigues jugando al fútbol? Bromeó Suga. Slapstick de comedia de la nada. Esta no es la primera vez que el comediante Jimin golpea accidentalmente a sus miembros. ¿Recuerdas aquella vez que Cassie aniquiló a los futuros hijos de J-Hope? Jimin lo abrazó tiernamente para disculparse, tal como lo hizo por ARMY. La moraleja de la historia es, si vas a ser golpeado, también podrías ser Jimin. Él es el veneno y la cura. ¿Y por qué los fans de BTS estaban tan preocupados? Los fans estaban preocupados por el dios de la destrucción. RM de BTS, también conocido como el dios de la destrucción, tiene una reputación de ser torpe y rompe todo lo que toca, incluso él mismo. Entonces puedes ver por qué los fanáticos estaban estresados. Porque RM estaba usando una pistola de pegamento caliente. El 23 de abril, RM y J-Hope hicieron sus propias ARMY bombs personalizadas durante una transmisión en vivo usando telas, flores, pinturas y mucho pegamento caliente. A veces RM luchaba y buscaba ayuda de los fanáticos, pero todo salió bien al final. Además de preocuparse por la seguridad de RM, algunos fanáticos pudieron haber temido por la vida de su reloj. Usando una pistola de pegamento caliente alrededor de un Park Philippe de $75,500 dólares, es un destino tentador. Después de todo, esta no es la primera vez que RM arriesga sus accesorios caros, pues en el episodio 98 de Rune BTS, ARMY magoó un reloj Rolex Day-Day 40 Platinum con un valor de $57,600 dólares o más. Afortunadamente era resistente al agua. Por ese precio, debería serlo. Y los internautas discuten si el hombre de la última publicación de Instagram de Yu-Jun es G-Dragon. La reciente actualización de Instagram del ex miembro de After School, Yu-Jun, ha llegado a las últimas noticias. La idol convertida en actriz subió una foto de un hombre el 23 de abril, lo que llevó a los internautas a especular quién es. Los titulares especulan que la persona en la foto es G-Dragon, quien ha estado implicado en rumores de citas con Yu-Jun cuatro veces. Sin embargo, algunos internautas no están de acuerdo y dijeron, los hombros son demasiado anchos para ser G-D. No hay tatuajes en sus manos, así que no es G-D. Ella quiere presumir a su hombre, pero no puede revelar su rostro. Solo muéstranos quién es. Tal vez ella rompió con G-D y lo subió para que lo viera. Sin embargo, Yu-Jun respondió rápidamente a las especulaciones editando el subtítulo con un hashtag una imagen que encontré. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!